Según los datos del Ministerio de Salud, Magallanes fue hoy la segunda región con más casos nuevos de COVID-19 después de la Metropolitana. De acuerdo al sistema de vigilia del Ministerio de Salud, en Magallanes se notifican 282 casos nuevos. Se trata así de la cifra más alta desde el inicio de la pandemia. Una cifra preocupante para todos nosotros, para el Ministerio, para el gobierno regional y por eso esperamos tomar nuevas medidas de control y de restricción para poder disminuir la movilidad de las personas y los contagios. Los casos nuevos de COVID informados para todo el país fueron 2.222. De esos, Magallanes aportó con el 13%. La magnitud del problema se revela al considerar que aquí vive apenas el 1% de la población. La positividad de los exámenes tomados en la última semana en Magallanes es del 25% y a nivel nacional 6%. Las cinco semanas de cuarentena en la capital regional y dos en Puerto Natales y Porvenir no están bajando lo suficiente la movilidad como para controlar los contagios. La Seremia de Salud de Magallanes aumentará a partir de la próxima semana el número de fiscalizadores en Puerto Natales, en Porvenir y en Punta Arenas, los que concurrirán a diversos puntos de afluencia de público para fiscalizar el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, el cumplimiento de las cuarentenas individuales por casos positivos y de contactos estrechos. Ellos se sumerán ya al equipo de inspectores que trabaja arduamente en la autoridad sanitaria. Desde el inicio de la pandemia hay 7.470 casos en total de coronavirus. Hay 73 personas positivas a la enfermedad que han muerto en este lapso. También suben a 91 las personas con COVID en los hospitales. 13 pacientes están con soporte respiratorio.